Compa, para el panameño los carnavales todavía no se han terminado y este sábado a las 9 y 30, ¿Quién te ve? sigue con el especial carnistoléndico que se comió los ratings de la competencia el sábado pasado. Redive tu época favorita del año antes que inicie tu otra época favorita, el inicio de clases. Te esperamos el sábado a las 9 y 30 en ¿Quién te ve? Sí, he aguantado mucho.